La secretaria de Salud Leticia Delgado Carrillo mencionó que al terminar la primera semana de marzo, las estadísticas indican que la actividad del virus en los municipios sigue ocasionando más casos positivos, hospitalizaciones y fallecimientos. La primera semana laboral del mes que terminamos con un balance de 71 casos y 15 muertes acumuladas, comparativamente con las primeras semanas de los meses anteriores, tuvimos en enero en la primera semana 99 casos y 3 muertes, mientras que en febrero fueron 202 casos y 21 defunciones. Aunque hay registro de menos casos, esta primera semana de marzo los indicadores mantienen ponderación que señalan una transmisión viral activa, centrada principalmente en la capital del estado y en el puerto de Manzanillo, pero con circulación en todos los demás municipios. Considera que los fines de semana la población tiende a relajar las medidas preventivas y esto se verá reflejado en un repunte en el número de contagios. La titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado mencionó que a un año del inicio de la contingencia se aprecian algunos efectos negativos en el estado de ánimo de la población. Por tal motivo, reiteramos al inicio de este fin de semana, además de aplicar las medidas comprendidas por el ABCDE contra COVID-19, a que sigamos impulsando la preferencia de estar en casa y evitar lo más posible la vía pública. Ustedes saben que el hogar es una barrera natural. La familia tiene una especie de protección compatible entre sus integrantes, la cual se debilita si se visitan amigos o familiares de otros lugares. Si tienes que salir por trabajo, a atención médica o a conseguir alimentos, recuerda que el riesgo existe y planifica tu salida como corresponde. Primero, asegurándote de portar correctamente el cubrebocas o mascarilla. Traza tu ruta, utiliza los filtros sanitarios al lugar a donde llegues por el servicio. Aplícate el gel alcoholado cada vez que encuentres un dispensador y retorna de inmediato a casa, realizando nuevamente el lavado de manos con agua y jabón en cuanto llegues. La última jornada se registraron 18 nuevos casos y dos muertes por COVID-19, con lo que Colima acumula 10.011 casos positivos y 1.159 decesos. Las defunciones ocurrieron en dos hombres, uno era originario de Coquimatlán y otro foráneo, que se atendía en Villa de Álvarez. Los nuevos casos se diagnosticaron en 10 mujeres y ocho varones. Noticias 12.1 Marcos Rivera.